Loca, loca, loca Vengan todas las nenas, vengan pa' que lo bailen Este ritmo caliente, así muevan los mamis No disfrutan las morras, de rigor lo menean Y más y más lo mueven, pa' que todos lo vean Con este suave ritmo, baila, baila mi negra Mueve tu cinturita, mueve así tus caderas Con la sonora, loca, loca, loca Mami me gustas así, que rico te mueves así Que bailes conmigo yo quiero, desmueve lo rico tu cuerpo Que rica, que linda te ves, mueve la cadera y los pies Conmigo bailando así, mi cuerpo enloquece por ti Música 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 Música